Yo siempre le digo a las personas lo siguiente, ¿quién comenzó con 100 puntos el negocio? Levanten la mano, perfecto, perfecto, ¿listo? Ahora, en estos momentos, en estos momentos, ¿quién me quiere decir cuánto lleva en su red desde que comenzó con los 100? Que me quiera compartir, independientemente de la cuantía. ¿Tú comenzaste con 100 puntos? ¿De acuerdo? ¿Cuánto lleva Magdalena? ¿100 puntos? ¿Todo el mundo comienza con qué? Muy bien. ¿Quién quiere compartir cuánto lleva hoy? Independientemente de, amiga. Oye, tengo 100 puntos porque apenas me escribí hoy. Bueno, gracias. Otra persona que tengo un poquito más de tiempo que la señora. No, no me digan el año. No me digan el tiempo. ¿Cuánto llevas hoy? En puntos. En puntos estoy en 5.000 y años. ¿5.000? 5.000 puntos. Ok. Anita comienza en 100 y hoy hay 5.000. Ok. Ha habido meses que he estado en 14.000, pero... No importa. Hoy hay 5.000. Hay 5.000 puntos. Esto significa que con nos, con cis, con los que creen, con los que no creen, su negocio ha crecido, ¿cuánto por ciento? ¿Cuánto? Ha crecido 500 por ciento. Su negocio ha crecido. Ahora, si uno compara 100... Mira, mira el impactante cambio. Yo le digo a la señora, señora, ¿le doy 100 dólares o 5.000? ¿Cuál prefiere? 5.000. Hay un cambio. Lo que pasa es que los seres humanos no procesamos este cambio como deberíamos procesarlo. Porque si tú has hecho 5.000 puntos con crédulos, con incrédulos, con creyentes, con subidas, con bajadas, no me importa. Hoy tienes 5.000 puntos que antes no qué? No tenías. Y esos 5.000 puntos están íntimamente relacionados con tu proceso de cambio. De cambio. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito cómo procesa la mente humana. En lugar de decir, ¿qué es la queda? Hoy, 5.000 puntos. O sea, ¿cómo 100 se volvieron hoy? 5.000. La mente humana dice, ¡bueno, pucha! ¡Pucha! Llevo dos años en esta joda y apenas tengo 5.000 puntos. ¡Ay, no me van a decir que no! ¿Ok? Porque no analizamos proactivamente lo que está pasando. No lo analizamos, sino que llevamos 5.000. Antes no... A ver, ¿a quién le gustaría comenzar con 5.000 puntos en su organización? A todo el mundo. Pero ya los tienes porque lo has creado y el ser humano debería ser... ¿Qué dice ya? Los estoy creando. Está pasando. Ya estoy a medio presidencial. La mente. Dos años. ¡Ay! Y cuidado, clasifica a alguien en presidencial a 6 meses. Porque viene y dice, ¡Fulana de tal presidencial en 6 meses! Y tú... ¿Y yo llevo qué? ¡Dos años! Entonces, ¿cuál 5.000? Esto y nada no sirve. Ya no... No está pasando nada en su negocio. ¡Nada! Nada está pasando. Es más, ¿cómo vas? ¡Rechimbo! ¿Por qué? Tengo 5.000 nomás. ¡Ah! ¿Y sabes por qué tiene 5.000? Porque desde que tiene 5.000, usted está diciendo que solamente lleva ¿qué? 5.000. Prolongando los 5.000. Adotando un lenguaje de 5.000. Cuestionándose por los 5.000. ¿Quién va a ser quién cuando uno mismo es su verdugo? ¿Quién va a ser quién? En lugar de proactivo. Ahora, la mayoría de las personas entran a este negocio y tú dices, ¿lo quieres hacer? Sí. ¿Crees en esto? Sí. ¿Y cómo estás tú? Mal. Cuéntame un poquito. ¿Por qué estás mal? Cuéntame. Cuéntame. Es que la organización no crece. Yo le digo, ¿con cuánto comenzaste? Con 100. ¿Y en cuánto llevas? 7.000. Ah, interesante. ¿En dónde tomaste tu curso de aritmética? De 100 a 7.000 y la organización no crece. No crece. No, no crece. Hay gente que me dice, Giovanni, mi red está estancada. Yo le digo, ¿por qué no me presenta su red para conocerla y decirle por qué está estancada? Porque las redes no se estancan. Las personas se estancan. ¿De acuerdo? ¿Y usted sabe por qué su red está estancada? Porque el líder está estancado. ¿Y usted sabe cuánto va a durar su red estancado? Las veces que usted siga diciendo, mi red, está estancada. Miren, amigos. Yo siempre le he dicho a las personas y lo seguiré diciendo. Pero quiero que lo analicen proactivamente. Estás a 6 personas de lograr todos tus sueños en la vida. Hacéis que lo quieran hacer como tú lo quieres hacer. Hacéis. No a 60 ni a 600. Hacéis. Pero te voy a explicar para que tú veas el siguiente nivel porque el siguiente nivel después de la guerra es cuando tú ves que esto está funcionando tu nivel de creencia ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu nivel de creencia? Aumenta. Pero aumenta porque ya estás viendo los qué? Los resultados que están originados por un proceso continuo de cambio. de cambio. Ahora, hay otros multiniveles que esos son muy interesantes. Lo único que quieren es tramarte. Es tramarte. Yo agarro, organizo una reunión de 5 millones de pesos, pongo tu aguja emocional al 200%. sales como loca con escopeta a levantarte 10 millones de pesos que no tienes porque estás a mil. Perdónenme, creo que nada más. A mil. Entonces, me voy a volver rico y salgo a conseguirme los qué? Los 10. Y salgo y vengo con los qué? Con los 10. ¿Y listo? Y la persona de arriba va a decir Yes. Yes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el 80% de posibilidades que tú no lo hagas. Pero ya te saqué 10 millones. ¿Entiendes? En For Life ya te saqué lo de 37 meses de renovación. Interesante. Porque te puse a un nivel emocional y porque sé que en los seres humanos cuando algo los emocionan hacen idioteces. Porque se dejan llevar por la qué? Solamente por la qué? La homación. Dice, papá, sí, déme el millón que en 10 días le doy dos. Dos. Sí, tómelos. Ya. Lo emocionó. Pero acá hemos querido ser sinceros con la gente para tener la venia del universo. y cuál es el grado de sinceridad que te decimos que nunca en tu vida va a haber un cambio, un cambio radical en la medida que no abordes un proceso inicial de cambio y que For Life no va a ser absolutamente nada en tu vida. Nada. a menos que tú te montes al vehículo con el deseo de aprender a manejarlo. Lo repito, con el deseo de aprender a manejarlo. No a que te lo manejen por ti ni que alguien en el universo diga que sea control remoto. Hay que cambiar, amigos. ¿Cuál es la más clara evidencia que tenemos que cambiar? ¿Cuál es el más claro testimonio que tenemos que cambiar? Que en la medida que la realidad se vuelve más complicada, en la medida que hay más desempleo, en la medida que es más difícil montar un negocio, en la medida de que hay más, unas circunstancias cada vez más adversas, el hombre, lejos de hacer de esa situación un proceso de exacerbación de talentos, virtudes, no. El hombre está adoptando medidas absolutamente destructivas emocionales. La gran mayoría de las personas ante el cambio ha decidido, ha decidido que la realidad lo afecte. Eso significa que hay un problema en el carácter de los hombres. Hay un problema en el carácter. porque qué rico es ser capitán de aguas mansas. Cuando todo está qué? Cuando todo está bien, cuando la economía va bien, cuando hay empleo, cuando todo está perfecto, qué rico es. Pero qué incongruente es dentro de nuestro destino eterno que nos pasen ciertas cosas o ciertas adversidades precisamente para ver qué tan fuerte está nuestro qué? Nuestro carácter y qué tanto nos conocemos. y cuando están pasando esas cosas, la gente decide amilanarse, achantarse, deprimirse, estresarse, angustiarse y perder la esperanza. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hay cambio. 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 Pero qué diferente es, qué excelente es, qué encomiable es y qué asombroso y admirable es que en el mismo momento de esta realidad habemos personas que ante las circunstancias supuestamente adversas de las otras personas estamos teniendo qué? Ah, interesante. Qué admirable, qué admirable lo que yo siempre digo, que en la procesión muchos qué? Lloran. Y otros vendemos Kleenex. Es interesante, es interesante ver y lo enterrarán, lo enterrarán, porque no no comprenderán que todo lo que está pasando es una bendición de Dios para que nos despabilemos, para que surja esa grandeza que está dormida por un salario, esa grandeza que está dormida por un empleo de 35 años, esa grandeza que está dormida porque yo soy economista o porque yo soy psicólogo y porque no puedo ser nada más. ¿Por qué crees que están pasando las cosas? Por un propósito divino, porque necesitamos crecer en qué? En carácter. Dios no quiere un estresado más, Dios no quiere un angustiado más, Dios no quiere un desesperanzado más, Dios no quiere un quejeta más, Dios no quiere un incrédulo más, ya los tiene ¿qué? Todos. Ya los tiene todos. Dios quiere ver que sus hijos en esta circunstancia triunfen. Porque el universo dice, ah muy bien, todo venía muy bien, todo espectacular, pero eras tus circunstancias, eras tus circunstancias, te convertiste en qué? En tus circunstancias, si tus circunstancias están bien, entonces yo estoy bien, si mis circunstancias están mal, entonces yo estoy mal, ¿eso qué significa? No hemos entendido nuestra qué? Nuestra esencia, nuestra esencia. A mí me gusta un paraje o un pasaje de la Biblia en donde menciona que hay una tormenta, una tormenta como la estamos viviendo ¿qué? Hoy, una tormenta económica, una tormenta de cambios, una tormenta de desempleos, una tormenta de fusiones, una tormenta de que a los 35 años ya qué? Ya chuay, una tormenta de deudas, una tormenta de... Toda la humanidad está absolutamente afectada por esta tormenta. Porque hace 35, 40 años no estamos acostumbrados a vivir en tormentas sino en lagos. En lagos. Y remar en lagos es muy fácil. ¿Ok? Pero no existe lo principal de la vida. Crecimiento. Y había una tormenta. Y lo interesante es ver la actitud de los dos participantes de este evento. Habían cuatro participantes. La tormenta, el barco, los apóstoles y el Señor. Los apóstoles absolutamente ¿qué? Asustados. Asustados. Absolutamente asustados. Asustados. El Señor ¿qué dice? ¿Ah? No. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Oye interesante? Interesante. La misma tormenta. Unos paniqueados. Y el Señor durmiendo. Interesante. Interesante. Hasta que llega un momento en que ellos no aguantan más y van y tratan de qué? ¿Qué? ¿Nos estamos qué? Muriendo. En estas deudas. Con este desempleo. Con este estrés. Con esta. Me acaban de echar de la compañía. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Me estoy qué? Muriendo. Hay una tormenta. ¿Y él cómo se levanta? ¿Qué es lo primero que es? Ay. Hombre de pobre. Ay. Bueno. Lo primero, sí. Él no les dejó. Siempre les dijo la cosa. Hombres. De poca fe. ¿Calmó la qué? La tormenta. Si le dijo hombres de poca fe significa que tenían el poder para calmar la tormenta. Pero cuando uno está estresado, angustiado, deprimido, desesperado, ¿cuál poder? ¿Cuál poder? ¿Cuál poder? Uno está absolutamente aniquilado.